Me entro al garito haciendo lupins, amor de kinky Mi vida un salto de puenting, no paso el control anti-doping Yo quiero una princesa, primo, me sobran las lumis Que sepas tronca que es por ti que como techo Por lo que quiero voy a pincho y así me va a echar Yo estoy borracho intentando hacerme un cacharro en el portal Con la moral por el suelo y las zapas rotas Un puto te baja Desde aquella esquina de pasar su vida No le pidas que no robe si no tiene pa' comida Cura sus heridas con alcohol, con amor Besa la botella pero en ella no haya la salida La gente le mira, la suerte le esquiva Pa' la perdida, primo, ¿quién lo diría? Ganó sabiduría y perdió lo que tenía No es una ironía, es lo que tiene de morina Soy todo lo contrario a lo que imaginas Reina, no quieras que tu vida se pareja a la mía Pateo la gran vía y hay putas en cada esquina Salgo a ver si sería y acabo en comisaría Tía, no puedo ser tu chico ideal Si mi fin de semana parece la peli de Crank A los hooligans quemando ritmos hijas Droga en el portal y sonrisas falsas na' más Es como la cocaína THC, OCB, MD, NCD, FCBLM10, MVP, dime que lo que es Amor y fe, tabaco y café Lo único que habla mientras ve el sol nacer Hacemos las paces con placer Entre este gampe yo no lo rechace Cocaína 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 ¡Suscríbete al canal!